Música Alam niyo ba guys, hindi talaga ako nagluluto at dahil sinipag ako magluto tayo ngayon Música Nga, butter and garlic lang yan so syempre mas makarap yan kung may sprite, kaso sarado na yung tindahan so kung ano lang meron, pagtsagaan Música Dagdagan natin ang butter para mas masarap Música 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 O diba, first time ko lang sinipag magluto Ayan Dapat May sprite pa sana kaso sarado na yung mga tindahan kasi 10 o'clock na Ayan So butter lang ito and garlic So hindi ko ng konting asin para nang may konting dasa Música Pakuloyin pa natin para manuot yung anong yung lasa Música 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 Stars Chutak pa natin ulit Música 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 ¡Suscríbete! 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 porque no es que me gustaba y esto es lo que sea. Me read lo que no sé por qué sentir. Pero bueno, me gustaría que se Oberlo. Esta es lo que sea que se haya abierto. Y viene lo que nuestra comida. Aproízimos la comida. Voy a gustar para lo que hacía más. Mi favorito es lo que más. ¡Ninimukbang! ¡Dale! Enfierta, ¿dónde está el pancákalutito? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete!